precisamente a la gente que quiere tener totalmente idiotizada con sus terribles reformas de destrucción educativa y en la que nos mienten horriblemente. Hoy es un muy buen día para recordar precisamente en el que en el tan cacareado escudo social hay una enorme cantidad, me gustaría tener las cifras, de personas que ahora a través del IRPF tienen que devolver lo que eran esas ayudas de aquel famoso escudo social. Es decir, gente que no estaba obligada a presentar ni siquiera la declaración al entrar en un ERTE o con las ayudas de autónomos o con otro tipo de ayudas, ahora están obligadas a presentar la declaración y les sale a pagar. Por lo tanto, ese escudo social en gran parte no era tal y ahora el común, una gran parte de España, pues tiene que apoquinar y tiene que devolver esto al Estado. Esto es una parte difícil pero hay que hablarla. Otra parte muy difícil es que ni siquiera estamos hablando de rebajar o bajar impuestos, estamos hablando de actualizarlo. Es que como bien ha dicho el señor Feijóo, no sé si ha dicho los 14 últimos años o más años, pues tendría que haber un mecanismo automático legal en el que los tramos exentos y las propias cifras se fueran actualizando cada año en función del IPC. Eso en los últimos 14 años no se ha realizado y significa que por la puerta de atrás y de manera encubierta nos están subiendo los impuestos a las clases medias y las clases bajas de toda España. Eso de toda España salvo País Vasco y Navarra, que no me quiero también confundir. Y además esta semana Isabel Díaz Ayuso ha presentado una iniciativa que en este sentido de hacer pedagogía y de comunicarle las cosas a la gente me ha parecido una iniciativa muy chula o chulísima que diría.